Un gusto estar acá, buenos días para todos, buenos y fríos días. Agradecer en nombre mío personal y en nombre de Tecnobax a la Sociedad Criadora de Hereford del Uruguay por la oportunidad de acompañarlos hoy, a los dueños de casa ni que hablar. Me puedo imaginar que esto requirió muchas horas y mucho esfuerzo, así que realmente agradecerlo. Y vamos a tratar de presentar algunos conceptos que tienen que ver con el desafío de una reproducción eficiente mirado un poco más desde el lado de la hembra. Vamos a hablar poca cosa sobre los toros, vamos a hacer alguna mención breve, pero un poco más desde el lado de la hembra. Yo creo que esto es una especie de rueda en donde hay cuatro aspectos básicos que no se los voy a explicar porque entiendo que los conocen y los manejan profesionalmente muy bien, pero tiene que ver con el manejo, con la sanidad, con la alimentación y con la genética. La interacción entre estos cuatro elementos es lo que en definitiva va a redundar en un resultado regular, en un resultado pobre o en un buen resultado. De punto de vista de la salud del rodeo, yo entiendo que la salud del rodeo como concepto general impacta directamente sobre los resultados de fertilidad. Obviamente que la nutrición, y acá hablamos de que la salud empieza por la boca de alguna manera como criterio, el ambiente y la interacción entre el desafío que ustedes tienen y la posible presencia de enfermedad, la eficiencia reproductiva donde tienen que tener en cuenta la condición corporal, el examen reproductivo de esas hembras, eventualmente de los toros, la selección y la genética. Y después tienen el capítulo de la prevención de enfermedades infecciosas. Recuerden que como concepto grande, el 50% de las pérdidas reproductivas, o más o menos por ahí, tiene relación con enfermedades infecciosas que tenemos presentes acá en el Uruguay. Hablar de la bioseguridad, muy brevemente, esto quiere decir tener en cuenta los establecimientos que compran, que no son abiertos, que se nutren de animales comprados en pantalla, en lo del vecino o en donde fuere. O sea que acá hay que tener un cierto criterio. Obviamente la compra de reproductores también implica un concepto de bioseguridad. Y obviamente los factores que tienen que ver con la resistencia y la vacunación cumplen un papel esencial en ese sentido. Y a su vez la revisión periódica de los procedimientos que tienen que ver con todas estas cosas que mencionamos antes. La fertilidad tiene como prioridad, entiendo, la preñez de vacas y vaquillonas, el destete de terneros sanos. Y obviamente para los productores la fertilidad es prioritaria, pero hay que acordarse que para las vacas, sobre todo en condiciones de restricción, es un lujo. Entonces hay que balancear estos aspectos adecuadamente. Cualquier manejo o recomendación que podamos hacer de cualquier tipo puede tener un impacto negativo o positivo sobre la fertilidad, con lo cual hay que analizar las medidas que estamos tomando, alimenticias, de manejo, de tratamientos, etc. Las necesidades en reproducción, como ya hablamos y me parece que Álvaro lo señaló muy claramente, a mí me gustó mucho la charla de Álvaro. Le voy a pedir que me la dé para mí personalmente, porque la verdad que estuvo muy buena. Aumentar las vacas de cabeza de aparición es un concepto importante acá en Uruguay y los veterinarios en particular, digamos, nombro mi profesión porque me parece que estamos involucrados, el valor del momento del parto y el valor de la cabeza de aparición es mucho. Y me parece que recién lo estamos empezando a sopesar en los últimos tiempos y no es una constante necesariamente en el concepto que nosotros como veterinarios de campo o asesores de un predio manejamos de manera fluida. Obviamente, la tasa de concepción al primer servicio es elemental que la tenemos que subir porque tiene que ver con el aumentar esas vacas de cabeza de aparición. Obviamente, tenemos que disminuir las pérdidas gestacionales y en el periparto, esto que quiere decir cuando hablamos del periparto hablamos de eventuales problemas de distorsión, eventuales problemas de atraque o de asistencia que tengamos que tener sobre esos terneros o terneras que están pariendo. Entonces, ¿cuáles son los factores que inciden sobre la fertilidad y o las pérdidas reproductivas? Varios. Las bajas tasas de concepción que tienen relación con, evidentemente en nuestro país, con el anestro. Este anestro estamos hablando de falta de ciclicidad. Esto quiere decir que está relacionado con el posparto, con la nutrición, con la categoría y con la edad. Probablemente una vaquillona de primer parto tenga más problemas, digamos, que una vaca ya hecha de segundo o tercer parto. Y, obviamente, las condicionantes que el anestro imprime son muy grandes. Esto tiene influencia, digamos, en las bajas tasas de concepción puede haber elementos genéticos, obviamente elementos alimenticios, enfermedades infecciosas, estrés por el ambiente, por el manejo, etc. Alejo Menchaca, que en Uruguay vincula, digamos, la vacunación de fiebre aftosa con pérdidas reproductivas. Entonces, también a veces esos aspectos de manejo pueden estar involucrados. Y las causas infecciosas que después vamos a hablar un poco más. En definitiva, me parece que el concepto es que la fertilidad no es cero o cien. En realidad, si lo miramos dentro de un rodeo, es un rango. Y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Dónde estamos parados hoy? Y voy a mencionar un poco los resultados del taller de resultados reproductivos de línea, que me parece que para todos es una referencia. Este año es un año récord. Obviamente, esto es una muestra del rodeo nacional, pero este año fue 84% los datos que arregló el INEA. Realmente es un récord y probablemente la cantidad de terneros que tengamos en la futura aparición va a ser muy interesante. En los años pasados eso tuvo alguna variación a la baja, pero fíjense que 71, 80, 74, 76, el porcentaje de Peñez está bastante lejos de este 84, por lo menos esta muestra que nos tira el taller de línea. Entonces, los objetivos que estamos planteando acá de mejorar la fertilidad y de disminuir pérdidas, están representados por una balanza, pero no son contrapuestos, obviamente que no, que son complementarios. Y por eso entiendo que podemos hacer algunas cosas para mejorar la fertilidad. Vamos a mencionar algunas cosas, nomás que entiendo que es interesante traerlas a colación, que tienen que ver con la alimentación y con el manejo. Los factores que tienen que ver con la alimentación, hay un concepto que es bien interesante, que es la alimentación adecuada de las vacas en el periodo de gestación. ¿A dónde vamos con esto? Es que la alimentación adecuada de las vacas en el periodo de gestación es una inversión con un retorno positivo, siempre, porque nos permite aumentar los pesos al destete de esos terneros, porque va a aumentar la fertilidad de las vaquillonas y la tasa de aparición en el primer servicio, y porque va a tener impacto sobre un concepto que Álvaro mencionó, que es la longevidad. En definitiva, el mantenimiento de las vaquillonas o de las vacas de cría en este rodeo, el hecho de que tengamos una vaquillona que pare un año, después se transforma en vaquillona, primera cría, va a seguir pariendo como vaca, y ya tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis partos en nuestro rodeo, y esto es un concepto muy importante. Entonces, si miramos estos datos del Uruguay, que ya tienen algún tiempo producidos por el INE y por la Facultad de Agronomía, esto es un análisis de supervivencia en la ocurrencia de la pubertad, desde los 158 días hasta casi que los 540 días. Estos son tres grupos de terneros, uno se destetó precoz, otro se destetó tradicional, y otro se destetó tradicional con autoconsumo, con creep feeding, con un suplemento de 1.3% del peso. Fíjense la cantidad de animales en porcentaje que alcanzan la pubertad y los días a los que lo alcanzan. La mayor cantidad de animales, y más tempranamente, la alcanza un destete tradicional más un autoconsumo, tal como está planteado acá. El destete tradicional está un poco más en el medio y el destete precoz un poco más acá. O sea que las medidas de manejo van a impactar, digamos, sobre la aparición de la pubertad. ¿Qué entendemos por pubertad? Y bueno, son los primeros celos de esa ternera o de esa vaquillona que nosotros queremos preñar lo antes posible. Es interesante señalar que de acuerdo con las cifras que se presentaron en el taller de reproducción de línea, la categoría, según Dicose, de vaquillonas de tres años, está disminuyendo en función del aumento de la categoría de vaquillonas de uno a dos años. ¿Esto qué quiere decir? Que en el Uruguay los productores se están preocupando por manejar mejor las vaquillonas y me parece que esto es un concepto que importa también. El otro tema que es interesante es que si nosotros restringimos las vacas preñadas, vamos a hacer algo que no necesariamente está bien. Y estos son datos de los Estados Unidos, fíjense, cuál es el peso de los ovarios y el cuerpo lúteo de vaquillonas que nacen de madres que tienen restricción entre 45 y 185 días de preñez o no tienen restricción. El 70% de los requerimientos o el 100% de los requerimientos. El ovario pesa menos y el cuerpo lúteo pesa menos en una vaquillona hija de una vaca restringida durante la gestación, en este periodo, entre 45 y 185 días. ¿Esto qué quiere decir? Que esa vaquillona puede tener eventualmente problemas de fertilidad. ¿Por qué? Porque la restringimos en el momento que estaba siendo un feto, digamos, si lo quieren llamar así. Después, esto también es importante con el tema de la longevidad, y son datos de los Estados Unidos también, y es la influencia del periodo de parto en la vida promedio, en el mantenimiento de los animales, en dos rebaños, digamos, que son distintos. Acá estamos hablando de 16.000 animales y acá de 2.000 y pocos animales. Y fíjense, los primeros 21 días de aparición, entre el día 23 y 42 del momento de la época de aparición, o después de 43 días del periodo de aparición. Acá estamos hablando de una estación de partos que tal vez dure 60, 70, 80 días. Entonces, ¿cuánto es la edad en años en que la vaca se detecta vacía? O sea que estos son los años en que siempre la vaca tuvimos preñado hasta que un momento apareció vacía y la eliminamos. En las vacas que parían en los primeros 21 días, las vacas llegaban a 8 años. Las que parían después tienen por lo menos 6 meses hasta un año menos de mantenimiento en el rodeo. Esto es para las 16.000 y pico de vacas. Para el rodeo de la universidad, esto creo que es Dakota del Norte, para el rodeo de la universidad de Dakota del Norte, los animales que parían en los primeros 21 días de la estación de partos se van a mantener en el rodeo por 5 años. Los que parían a partir del día 23 se van a mantener por lo menos un año menos. Esto quiere decir que aumentar la cabeza de los partos es indispensable y esto tenemos que lograrlo entre otras medidas, lo que planteó Álvaro, de los elementos de alimentación y sobre todo de no restringir a la vaca durante la gestación. Esto es un dato acá del Uruguay, producido por Carolina Viñoles, y acá ustedes ven el efecto del peso del destete y el peso al inicio del servicio de las vaquillonas sobre la edad fetal, digamos, en su preñez. Entonces, los pesos al destete, terneras que se destetaron con más de 185 días, cuando les tocó preñarse, los fetos eran más viejos. ¿Qué quiere decir? Se preñaron antes. Igual que con el peso al servicio, los de alto peso, más de 360 kilos, la edad fetal son terneros más viejos. ¿Qué quiere decir? Se preñaron antes. Entonces, estos son conceptos que me parece que hay que acordarse o hay que tener en cuenta para manejar correctamente nuestros ganados. Y estos son datos de los Estados Unidos, también un poco de estos dos rodeos, 16.000 y pico de vaquillonas involucradas en estos datos, son los pesos al destete de los terneros en función del periodo de parto de las vaquillonas, si era los primeros 21 días de la estación de parto, los segundos 22 a 42 o a partir de los 43. Sistemáticamente, del primero al sexto parto, los terneros, los pesos al destete de los terneros, de los animales que parían primero, son más altos. Parece de perogrullo, pero está bueno verlo en una gráfica porque me parece que es un concepto interesante. Desde el punto de vista del manejo, solo mencionar un aspecto, no vamos a entrar en el tema de estrés calórico o de estrés en líneas generales, pero acuérdense que a veces nos toca transportar ganado, que hay que reubicarlo, que hay que transportarlo por algún mecanismo. Y es importante que los cambios en el ambiente, le podemos llamar estrés psicológico en estos momentos de bienestar animal, los cambios en el ambiente de una vaca obviamente van a incidir sobre el comportamiento. Cuando tenemos movimiento de ese ganado extremo, también puede haber un estrés físico, las vacas van a tener que caminar o van a tener que subir a un camión. Y si las transportamos, además de este estrés, digamos, que afecta su comportamiento, también tenemos estrés físico. Ambos afectan. ¿Y esto qué relación tiene con las pérdidas de preñez? Y acá estos son datos de los Estados Unidos, pero vale la pena traerlos a colación. Estos son días en que se transportan los animales después de que se inseminan, entre el día primero a cuatro de haber sido inseminadas, entre el día ocho y doce de haber sido inseminadas, veintinueve, treinta y tres o cuarenta y cinco, cincuenta. Siempre tenemos, digamos, un porcentaje de pérdida, esto está medido por ecografía, que puede ser del doce, del nueve o del seis por ciento si estamos entre ocho y cuarenta y dos días. La recomendación entonces, que yo si tengo que mover ganado en estos días, post inseminación, entre seis y cuarenta y dos días de la inseminación, no debiera moverlo. Entonces, simplemente para tener en cuenta que también el estrés del transporte puede jugarnos una mala pasada. Ahora, cuando hablamos de la disminución de las pérdidas, acá tenemos que trabajar también. Hay dos tipos de fallas reproductivas. Las fallas en la fertilización y las pérdidas de preñez, que son dos conceptos distintos. Las fallas en la fertilización, estamos hablando prácticamente de que un toro o un semen preña menos. ¿Por qué? Porque no puede fertilizar ese óvulo que produce esa vaquillona o esa vaca. Estamos hablando entre el día cero y el día uno. Cuando nosotros hablamos de la primera semana, hablamos de, hasta el día 24, hablamos de pérdida embrionaria temprana. Cuando hablamos entre el día 38 y el 42, una pérdida embrionaria tardía. Y a partir del día 42, perdón, a partir del día 260 o del 42 al 260, hablamos de pérdidas fetales. A lo largo de toda esta cadena, de todos estos días, vamos a poder, en realidad vamos a ir perdiendo preñeces, aunque no lo querramos, porque razonablemente uno, aunque la vaca ovule, tenemos 100 vacas, ovulan las 100 vacas, no es posible fertilizar las 100 vacas. Y a partir de ahí, los resultados van a ir bajando. Esto no lo quiero marear con esta tabla, pero quiero introducir un concepto que es importante y que para mí, de alguna manera, es novedoso. ¿Qué es? ¿Qué influencia tienen los toros en las pérdidas de preñez? No en la fertilidad. Está claro que un toro preña menos que otro, ya lo sabemos, tanto sea el semen o el toro en sí mismo. ¿Pero tiene influencia el toro sobre la pérdida de preñez posterior? ¿En las vacas? Y en realidad tiene. Y estos son datos que están publicados en el 2020, muy interesante, en realidad un grupo de la Universidad de Texas que hizo el trabajo en paralelo en Estados Unidos y en Brasil. Y lo que yo les quiero reseñar de esta tabla que parece media loca, pero acompáñenme si me hacen el favor de tener paciencia. Se detectó la preñez el día 24 midiendo una proteína que hay en sangre que es la glucoproteína de gestación, que sabemos si una vaca está preñada con 24 días. Y a su vez, esas vacas que se determinaban preñadas con 24 días, se detectó la preñez con ecografía al día 31. Y a su vez se volvió a detectar la preñez al día 60. Tres periodos, al día 24, al día 31 y al día 60. Las pérdidas que sucedían entre el 24 y el día 31 se determinaron como tempranas. Y las pérdidas que sucedían entre el día 31 y el 60 se determinaron como tardías. Acá ven el porcentaje de preñez por inseminación a tiempo fijo. Esta es la cantidad de animales en cada grupo. Y estos son la cantidad, el porcentaje de pérdidas, desde el 2.4% hasta algunos casi el 12% de pérdidas. Las tempranas. Las tardías, y bueno, fueron variables del 5% hasta el 12 o el 11%. Lo que importa es que estos tres toros, el toro 3, el toro 6 y el toro 8, tenían en su conjunto un porcentaje de pérdidas que era más del 20% o en torno del 20%, que es mucho más que el porcentaje de los toros 1, 2, 4, 5 y 7. Creo que es así, estoy bien. O 6. ¿Esto qué quiere decir? ¿Podemos saberlo de antemano? Por ahora no, porque no tenemos esos marcadores disponibles o fácilmente disponibles. Simplemente lo que yo les quiero hacer reflexionar en este tema es que si ustedes tienen, pueden identificar el semen o los toros que están sirviendo en nuestro rodeo y seguramente van a servir más de una temporada, vale la pena intentar establecer si es factible, por inseminación seguramente sea más fácil. Si yo voy a usar el mismo toro tres temporadas seguidas, también puedo analizar no sólo cómo preñó, sino cuánto perdió. Y créanme que me parece que ahí hay un área para investigar y tal vez en el Uruguay nos tengamos que poner a trabajar sobre esto. Entonces, la sanidad, rápidamente, recordar de nuevo que tenemos problemas de infertilidad en torno al servicio, entre el tacto y la aparición vamos a tener abortos y entre la aparición y el destete, bueno, hablando de mortalidad perinatal. Y la mitad de las fallas reproductivas se deben a causas infecciosas y se pueden prevenir por lo menos en gran parte. Recuerden, y esto como imagen, no sé si alguien ha visto el tamaño de un mango de un bisturí, seguramente vieron. Fíjense lo que es el tamaño de un feto de un mes, un feto de dos meses y un feto de cuatro meses. A veces no es fácil ver un aborto en el campo, más bien, si son tempranas esas pérdidas o los fetos son muy chiquitos, es bastante difícil verlo. Sin embargo, sabemos que la incidencia real del aborto bovino no es fácil de determinar. En general, para ir más redondeado, diríamos que la incidencia seguramente está en el entorno del 10% y es lo que en Uruguay más fácilmente verificamos, digamos, entre tacto y lo que tiene que nacer. Pero eso puede variar según los predios y en algunos casos puede llegar a ser del 30% y en casos muy particulares puede llegar a ser más. Entonces, si uno hiciera, digamos, un análisis, esto es un dato muy interesante y muy nuevo que está publicado este año de la gente del equipo de bacteriología del Ministerio de DILAVE publicado por la doctora Valentina Maki y sus colaboradores. ¿Qué les quiero mostrar en esto? Acá es digamos la cero positividad a un tipo de leptospira con títulos que seguramente alguno de ustedes mandó a hacer algún análisis de alguna vaca abortada. Lo que les van a dar son los títulos en sangre de los anticuerpos que tienen contra leptospira con estos títulos mayor a 1 en 200. Si ustedes tienen digamos una vaca que tiene títulos de este entorno de 1 en 200 seguramente tiene 30% más de chance de ser menos fértil que una vaca que no tiene esos títulos. A su vez si uno hiciera un análisis de orina que es más interesante para algunos de los tipos de leptospira que andan en la vuelta obviamente si no hay leptospiras en la orina de esa vaca acuérdense que la leptospira que es una bacteria queda viviendo si lo podemos llamar de esa forma o acantonada en los riñones de la vaca y se elimina por orina sobre todo de manera crónica entonces uno pudiera que de hecho lo que hicieron estos colegas del DILAVE es analizar la cantidad de leptospiras que aparecían en la orina de las vacas con serología positiva si aparecen entre 10 y 100 leptospiras la posibilidad de no ser fértil es como del 40% más alta 1.4 y si aparecen más de 100 es de 2.34 también cuando son positivas hay una interacción entonces el concepto es que las vacas infértiles tienen 1.31 veces más probabilidad de ser 0 positivas a leptospiras sobre todo en el grupo CERROE esto es interesante porque referido a que a que hay muchos productores que no vacunan con vacunas reproductivas previo al entore o la revacunación anual y esta diferencia está encontrada en ganado no vacunado comparado con ganado vacunado entonces es un concepto importante entiendo yo para remarcar eso es que tenemos que vacunar y para ir terminando tenemos disposición de vacunas reproductivas que tienen una composición digamos donde hay varios componentes ya sea virales o bacterianos que tienen que ver con las pérdidas reproductivas y que obviamente están adentro de una vacuna y que nos van a ayudar a prevenir esas pérdidas reproductivas el esquema de trabajo puede ser este que está planteado acá para vacas y para vaquillonas es muy similar una dosis 45 días antes del servicio y una segunda dosis 30 días antes del servicio cosa que la vaca tenga tiempo de desarrollar o la vaquillona inmunidad el periodo entre las dos dosis se puede apretar puede ser en 15 días si necesitamos no habría problema con eso pero no debería ser más de 30 también es importante acordarnos que los toros los deberíamos vacunar también a partir de los tres meses y lo razonable que haya una revacunación anual y acuérdense como concepto cómo es la respuesta a las vacunas cómo es la respuesta a las vacunas pasamos por el COVID y me parece que todo el mundo aprendió a ser un poco virólogo de alguna forma aunque no seamos médicos ni veterinarios pero lo que nos imaginamos es esto que tenemos nuestro ganado bien protegido esto es la percepción sin embargo la realidad es que alguno de estos animales no va a quedar protegido aunque nosotros hagamos todo perfectamente bien entonces recuerden que hay que tener en cuenta que hay que seguir correctamente las instrucciones del laboratorio productor de la vacuna la vacuna tiene que manejarse correctamente almacenarla ver cuándo se aplica cómo es el manejo de la cadena de frío y uno tiene que preguntarse si es posible administrar simultáneamente dos vacunas es posible si quieren después vemos cómo y de qué manera y qué vacunas pueden combinarse y obviamente hay que vacunar animales sanos que no estén estresados en condición corporal adecuada las vacunas se prueban y se desarrollan en animales sanos los resultados que podemos predecir o que podemos recomendar o que va a pasar son sobre animales sanos si vacunamos animales en malas condiciones obviamente la respuesta inmunitaria no va a ser igual el personal además tiene que estar correctamente capacitado para aplicar la vacuna de manera correcta y obviamente el equipo las jeringas tienen que estar correctamente calibradas las agujas tienen que estar en condiciones y yo acá les recomiendo encarecidamente capaz que me van a tildar de exagerado pero lo razonable es que ustedes cambien la aguja cada 10 aplicaciones o sea uno debería tener una cantidad de aguja que no es la que estamos acostumbrados a tener en nuestros tubos y en nuestras instalaciones ¿por qué les digo esto? porque los decomisos los decomisos son bastante importantes no es el objeto de esta charla pero seguramente hemos visto accesos bultos en el lugar de aplicación y esto se relaciona mucho con la limpieza de la aguja y con el cambio de agujas hay un estudio brasileño esto es un paréntesis y no me quiero alargar mucho pero en ese estudio lo que compararon era agujas que se cambiaban cada 10 vacas y agujas que no se cambiaban hasta que la aguja se mochaba se rompía o le pasaba algo la cantidad de decomisos que había en ese grupo de animales para los que se hacía el cambio cada 10 vacas era del 2% al 3% en el que no se hacía el cambio era prácticamente el 10% de los animales había algún tipo de decomiso cuando decomisan una reacción digamos no deseada en el lugar de aplicación se saca la carne se saca el pedazo de músculo donde se cambiaban agujas esta pérdida era de 2 kilos donde no se cambiaban agujas la pérdida de casi 10 kilos así que en otro momento tengo datos como para mostrarles pero acuérdense que es una práctica que no solamente es muy económica porque la aguja la tenemos ahí la podemos después esterilizar la podemos pasar por un antiséptico etcétera cada 10 animales una aguja nueva o una aguja limpia recordar que el 100% de la inmunidad no es posible por lo que hablamos un poco antes de que es un tema de cómo responde el sistema inmune de la categoría de los animales pero no es posible tener 100% de inmunidad por lo tanto hay que disminuir los riesgos y creo que esta es la última así que muchas gracias por la atención y si hay consultas gracias